Producción es Richard Coa, presenta Solas seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Desde el Tigre, Estado Anzuategui, aquí está Ante ustedes, DJ María Machado En dúo con DJ Hernán Míñez, el Conejo de Anzuategui Desde Santa Clara, Estado Anzuategui Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a tu hora de esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Memes Mix Tu página mini te queda DJ María Machado DJ Hernández Producciones Richard Coa Todo es tan triste Si no hay amor Todo es oscuro Si no existe luz Todo se vuelve pequeño Cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Enredado en mi pecho Poderte amar Sabe el silencio Que estás en mí Salen mis versos De amor por ti Sabes que en la madrugada Mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos Tu cara y tu cuerpo Y tú no estás Tú no estás Tú no estás Mi tristeza es la realidad De estar amor De mi soledad Y me estremece el flore de la noche En la habitación Y tú no estás Y me moriré Y me morizo entero El recuerdo De tu secreto De tu pasión Y como un loco Le habla a la noche Quiero tenerte De tu favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti Amor en ti Y sufro tanto Porque no estás Amor no estás Aquí, aquí El rincón musical de Tito ¿Cómo es así? Así también fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Escovales Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar Nuestro náufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente Se mete en todo Tú según decían Eras mi niña Yo un caminante De mala vida Al principio toda esa historia Nos divertía Más poco a poco Vendió la intriga Amantes Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes 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 Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Amantes Tómame en tus brazos Embriágame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos Y llena mis sentidos Con tu boca pequeña Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento Quítame el aliento De tanto amar Mi amada No me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Suéllame Suéllame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla De el vacío Que debo en mi corazón Un avión Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Producciones José Guillén Producciones John Gar Music Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí Y yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Inversiones Sentirme Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Que estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Producción Para reír y condensar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como día domingo Tené cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por tu entrada En la noción Tené cuenta que aún no es que el tiempo Tú eres la luz Tú eres la luz Que mi vida ilumina Ver el rayo de sol Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres estrello de sol Eres mi sueño anhelado Por eso Quiero tenerte a mi lado Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres estrello de sol Todo mi ser se ilumina Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres estrello de sol Y es que sin tu cariño No sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres estrello de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Dueña de mi corazón Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves Tan suaves que son tus labios Como plumas De un canario Tú eres como la espuma Que brota al rosar Del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres tú eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Tú eres púrpura de mi alma Tú eres agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres tú eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Tú eres púrpura de mi alma Tú eres agua de mi vida Producción es Richard Coa Escucha el espectáculo musical Más buscado en toda Venezuela Desde el Tigre Estado Anzuategui DJ María Machado En combinación perfecta con DJ Hernán Benítez Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces Que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Pues recuerdo la canción Que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus santos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y es así Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Uf Proyecto A Que sabroso está este mil Producciones Richard Goa Presenta Salsa De edición especial Te siento Te quiero, te amo, te extraño Y no puedo borrar La imagen La imagen De agosto Quise que pintaras En mi corazón Los días Aversa en mi mente Esa cosa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Renuncio Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar Este amor a la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que besar otros labios Porque de los tuyos Hijo enamorado Renuncio a tener Que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós Me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas DJ Hernández El Conejo De Anzuategui DJ María Machado Disparando directo Al cuiro Producciones Richard Coa Por donde vayas iré Con una venta En los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes No me preguntes por qué No me preguntes por qué He sido bueno contigo No me preguntes por qué Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Cuidaídeo Sin ti yo no soy el mismo 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 Eres mi credo Pedazo de cielo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Cuidaídeo Cuidaídeo No te la comas Producción es Richard Coa Presenta a DJ María Machado DJ Hernández Humilde y original Son el que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer De esa isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de la tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Coño Dale guaya Marcando La diferencia Te diré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te diré Con tu melena El viento Y tu mirar Al ras de tu escote Y tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo El que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloqueceré Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Producción Es Richard Coa Diseñador gráfico En salsa somos Estilo No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Ay como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones Al oído cantarte A tu vida muchas rosas Regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero Que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existe melodía Tú me haces falta Baby de noche y de día Si tú inspiraste No existirías Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Soy la suerte Tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Y es el fin que te vieron Mis amigos Comenzaron a decir Por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que no es Saben quién es esa niña Que tiene existir Y que eres la luz Que alumbra mi vida Y que día a día Crece mi amor Para ti De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti Porque mis amigos Se dieron cuenta Que esa niña Es para mí Me han pedido Mis disculpas No pensaron Que era así Y es que De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Tú eres para mí De sol a sol Yo soy para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando a la luna Llega mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Yo tengo presente Me he enamorado De repente De sol a sol Yo tengo presente Y en toda la hora Me enamoro más de ti De sol a sol Yo tengo presente Era lo loco Que hice por ti De sol a sol Yo tengo presente Y yo querido Te quiero para mí Con sal, serín Y con mucho swing Y con mucho swing Yo tengo presente Y con mucho swing Y con mucho swing Yo tengo presente Y con mucho swing De sol a sol Yo tengo que serán Yo tengo que serán Y con mucho swing Yo soy diferente De sol a sol Yo tengo presente Por profundo siento por ti De sol a sol Yo tengo presente No importa lo que diga la gente Yo te quiero a ti No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente Yo tengo que serán